Nos encontramos aquí, nos acompaña el portavoz socialista en el Parlamento de Cantabria, secretario general de los socialistas cántabros, y yo vengo como secretario general del Partido Socialista, para estar en un lugar donde estamos llevando a cabo un compromiso al que nos, en este caso, adquirimos hace unos meses, y en el cual el entonces vicepresidente Pablo Zuluaga alcanzó un acuerdo, en este caso con Adiz y con su presidente Raúl Blanco, para cumplir con una vieja aspiración de los vecinos de Barreda y de Torre de la Vega, que era retirar los vagones que desde hacía tiempo formaban una pantalla y que se encontraban en las vías en las que nos encontramos ahora al lado. Y ese compromiso se empezó a ejecutar en el mes de julio, ya se han retirado la mitad de los vagones, y con el compromiso de seguir retirando los que quedan sucesivamente. Semanamente se han ido retirando en torno a dos vagones, hemos estado también en fechas veraniegas, y bueno, venimos con esa satisfacción, nos acompañan también vecinos de Barreda, para ver cómo en este caso se materializa ese compromiso que teníamos con Barreda, y que estamos ejecutando tal y como anunciamos y nos comprometimos, en este caso pasando de las palabras de los compromisos a los hechos, en este caso que se materializan por parte del Gobierno de España, en este caso por parte de Adiz. Bueno, pues la verdad es que contento y satisfecho de comprobar, junto a José Luis Urraca, el Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Torlavega y Secretario General de los Socialistas de Torlavega, cómo los socialistas de Torlavega y de Cantabria trabajamos desde atender lo urgente, lo necesario, y aquello que parecía imposible tras el abandono de muchos gobiernos, cómo era conseguir retirar estos antiguos vagones de Barreda, algo que ya está sucediendo para garantía de seguridad de los vecinos y vecinas de la zona, y también para satisfacción de esa demanda vecinal que venía tantos años sin ser atendida, y que fue el Partido Socialista, que fue José Luis Urraca quien alzó la voz, y quien consiguió que Renfe, en ese trabajo con la Presidencia, sacara adelante esta licitación que vemos ya, cómo materializa la eliminación de estos vagones y conversión en chatarra. Para el Partido Socialista de Cantabria, Torlavega es, ha sido y será siempre una prioridad. Por eso vamos a velar, porque en el desarrollo de los presupuestos del Gobierno de Cantabria, todas las partidas que tienen que ver con los proyectos que están en marcha y por los proyectos que tienen que llegar, se vean reflejadas con las cantidades suficientes para garantizar las inversiones. Comprobamos que el Partido Popular ha seguido adelante con una inversión que personalmente puse en marcha, como es la transformación de la lechera en ese gran centro cultural. Las obras de la primera fase las dejé en marcha, siguen avanzando a través de la empresa SIEC, y el Gobierno de Cantabria en esta nueva fase ha comprometido la realización de la segunda fase, donde sé además que el Partido Socialista de Torlavega ha conseguido fondos fundamentales para desarrollar esa inversión a través de los fondos europeos y cómo trabajan a día de hoy en conseguir fondos también a través del 2% cultural. Cuestiones que garantizan el futuro de un proyecto que cambiará la realidad de Torlavega pasando de tener un edificio vacío a un edificio emblemático como es la lechera que generará economía y que generará empleo. Pero evidentemente también tengo una preocupación importante, después de escuchar a María José SIE de Buruaga, sus constantes reivindicaciones por la bajada masiva de impuestos y por las diferencias de financiación autonómica que está planteando. Creo que está poniendo en riesgo el futuro de algunos proyectos para la Torlavega, de los cuales me voy a encargar de su supervisión. Sabemos que la supresión de las vías en Torlavega es un proyecto que está en marcha y que conlleva no sólo la financiación del Gobierno de España, no sólo la financiación del Ayuntamiento de Torlavega, sino también la financiación del Gobierno de Cantabria. Y por eso es fundamental hacer entender a María José SIE de Buruaga y al Partido Popular que no la vamos a permitir recortar en los servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades a los ciudadanos y ciudadanas de toda Cantabria, es decir, que el Hospital de Sierra Llana siga siendo un hospital bien dotado y cuyas inversiones lleguen en tiempo informa, preguntaremos en el Parlamento por ellas, o que el servicio de dependencia o los servicios de educación pública sigan manteniendo los estándares de calidad y que no vuelvan aquellos oscuros barracones que trajo el Partido Popular a Torlavega, pero también que esos recortes en la inversión pública que van a traer la detracción de los impuestos que pagan los que más tienen, no signifique que la financiación de la supresión de las vías de Torlavega no aparezca o aparezca infravalorada en los futuros presupuestos del Gobierno de Cantabria. Ahí va a estar, como ha estado siempre, el Partido Socialista de Cantabria garantizando más inversión para la ciudad de Torlavega, para la comarca del Besalla, que además sean sinónimo de generar economía y de generar empleo. Nos encontramos prácticamente en el punto donde va a comenzar el soterramiento de las vías. ¿No sé si hay alguna novedad de la tramitación del proyecto previo de vía alternativa? Bueno, el proyecto sigue en marcha y por lo tanto el Gobierno de España sigue cumpliendo todos los plazos establecidos en ese seguimiento que venimos haciendo y que además me consta que José Luis Urraca asume en primera persona desde el Ayuntamiento de Torlavega la interlocución con los ministerios, la interlocución con los responsables en Adif para garantizar que las inversiones en Torlavega no se retrasan sino todo lo contrario, en la medida de lo posible que se agilicen. Ha hablado de la lechera, también hay otro proyecto de anterior legislatura, como era la transformación de la estación del norte del edificio locales de ensayo. ¿Cómo va a ser el proyecto? Bueno, aquí sí que tengo que hacer una manifestación mucho más crítica, porque es verdad que desde el mes de julio esa estación está a disposición del Gobierno de Cantabria, es decir, todos los cántabros pagamos un alquiler mínimo, pero le pagamos por poder utilizar este edificio. Por eso, yo salí del Gobierno dejando ese proyecto en la mesa de contratación y a estas alturas del año ya debería de estar licitado. Me preocupa por dos motivos. Por un lado, la parálisis que está demostrando el Gobierno de Cantabria con los proyectos fundamentales de transformación en Torlavega, si es rapando, puede ser uno de ellos, y porque se pierdan fondos públicos que estaban previstos para la ejecución de esta obra. En el presupuesto que yo dejé en marcha en la Consejería de Cultura había destinados 400.000 euros para licitar estas obras y empezarlas en este año 2023 y que pudieran ser utilizadas posteriormente por los vecinos y vecinas de Torlavega y de toda Cantabria. La realidad a día de hoy, y está avanzando ya el mes de septiembre, la obra no está en la plataforma de contratación del Estado y esto evidencia un retraso en la gestión del Gobierno de Cantabria que critico y que me preocupa, porque haré las preguntas parlamentarias necesarias para garantizar que esta inversión llegue a Torlavega.